¡Hola! Me llamo Abigail, soy una misionaria saveriana y soy mexicana. Me he estado chiesto de hablar sobre el diálogo en mi experiencia misionaria. Después de mi primera profesión, he sido enviado a un pueblo indígena llamado Santa Cruz, en el estado de Hidalgo. La cultura y la lengua son bastante diferentes, así que he tenido que comenzar un diálogo, escuchando, observando e aprendiendo la cultura del posto. Las compañías de la comunidad han sido para mí un buen apoyo. Me han entrado con paziencia en la nueva realidad. Penso que el misionario o misionaria debe tener siempre una mente abierta y un cuore largo. El acercamiento de la apertura lo rende pronto para acogliar la novedad y el diverso. Sembrerebbe fácil o sencillo, pero no es así. A veces hay que tomar algún prejuicio. Es necesario el adaptamiento del misionario que debe respetar y valorizar la nueva cultura que está descubriendo. En el diálogo, es importante la conocimiento de la lengua. Recuerdo un día que una anciana se había acoglado a mí y comenzó a hablar. En agua la suya lengua y yo no entendía nada de lo que ella diceva. Pero el pianto y los gestos me han hecho capir que hablaba de suya sufrimiento a causa de la enfermedad del hijo. El diálogo con la gente es muy importante para conocer y aprofundar la suya realidad con las dificultades y las dificultades de enfrentar. El misionario debe meterse en ascolto de la gente porque se hace camino insieme. Esta experiencia me ha arricchido realmente tanto. Ho imparado a valorizar la mi propia cultura, reconociendo las sus raíces. Puro siendo mexicana, no conocía otros aspectos de mi cultura. Son estante una brasiliana e una italiana a mostrármela. Con piacere vi condivido qualche video que he hecho mientras estaba en la misión. Arrivederci. ¡Gracias! 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 la solicitud que me ha hecho, por través de un video, presentar una de las cinco palabras que son para ustedes la reflexión en este campo estivo. Las cinco palabras son cura, dialogo, hospitalidad, perdón y fiducia. A mí me ha sido chiesto la segunda palabra, dialogo. Ecco, dialogo. Vivimos a nivel a nivel planetario en una sociedad que esalta el ver, la imagen, el video, el clip y todas las apps de comunicación tienen la función video. Ecco, de la compleja y multiforme idea de dialogo, voy a presentarles un aspecto fundamental, y de estos tiempos un poco dejado en distancia, un aspecto de que necesitamos de hacer mucho mucho entrenamiento, para hacer más práctica, la escucha. En todas las lenguas hay al menos dos veros que parecen iguales, a veces son también usados en manera de sinonimo, que en realidad son dos niveles, dos profundidades, completamente diversos. Una cosa es sentir, otra cosa es escuchar. Por ejemplo, escuchamos rumores, sentimos avisees, anuncios, incluso alguien que habla, pero no tenemos interés, no prestamos atención. Sentimos la radio cuando hacemos la música de nuestra stanza, cuando hacemos la pulencia de nuestra stanza, por ejemplo. Pero, todavía, este sentimiento no es solo de los animales, pero también los animales, mejor de nosotros, senten porque han predispuesto le orecchie a esta función migliore, más sensibilias de nuestra. Todavía el otro verbo, escuchar, es una carácter de nosotros humanos, es una facultad que tenemos solo nosotros. Infatti, escuchamos una persona que se confía con nosotros, escuchamos nuestro cuerpo que te dice que quizás es tanco, escuchamos la voz de nuestra cosciencia. Ecco, y venimos ahora a una perspectiva especial, forse por vos, una perspectiva asiatica. Penso que sabéis que en Giappone no se usan las letras del alfabeto latino, pero los ideogramas cineses se son pronuncian en manera diferente. En Giappones el verbo escuchar y sentir se pronuncia kiku, pero hay varios verbos que expresan las diferentes diferencias de significado. Por ejemplo, este verbo kiku, el ideograma de Kiku, es el más común, es sencillo escuchar la música o escuchar los suones. Vedete l'ideogramma, questo, di orecchie radicale, ideogramma fondamentale per, appunto, comprendere, per capire, per sentire. Tuttavia, in Giapponesi abbiamo un altro verbo. Anche questo, kiku. Guardate bene, non notate lo stesso ideogramma che abbiamo visto prima? Prima avevamo questo, ideogramma di orecchio. E qui abbiamo ancora l'orecchio. Ed è vero. Ma questo ideogramma kiku è composto da tre ideogrammi. Quello di orecchio, che abbiamo visto prima, più altri. Questo qui in basso. Cuore. Poi, questo qui a metà, l'ideogramma di occhio. E, diciamo così, questa croce è questa attenzione ma unitaria, generale, di tutto se stesso. Ecco che allora, vediamo che, l'ideogramma giapponese è composto da tre ideogrammi semplici. Infatti, ascoltare. Non è solo capire, ma è soltanto leggere. Ecco allora che l'ideogramma della parola comunicare racchiude in sé fattori fondamentali per la buona comunicazione. Orecchio, per l'ascolto. Gli occhi, per vedere. E cuore, come esempio di tutto se stesso. Gli occhi, per l'ascolto.